En el momento de su arresto se le decomisó como evidencia un arma blanca tipo cuchillo la cual fue llevada ante la Fiscalía de turno correspondiente con la que pretendía pues herir a una víctima que la cual ya se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, por otra parte, en el sector de Santa Bárbara también se detuvo a un ciudadano esto por el delito de violación agravada, esto en perjuicio de una menor de edad. Este fue capturado en el barrio abajo de esta ciudad y el ciudadano que tiene 42 años de edad es originario del municipio de Gualala y residente en el sector de Guayjoco, aquí mismo de Santa Bárbara. Bueno, detallando que siguen también las diferentes saturaciones en las colonias de alta peligrosidad de la zona norte. En efecto, tenemos diferentes saturaciones y operaciones como la operación Candado que ha arrojado importantes resultados como las capturas de aquellas personas que tienen cuentas pendientes con la justicia hondureña. Sin embargo, estas operaciones se diferencian en diferentes puntos de aquí de la ciudad industrial y ese es el propósito, de buscar a aquellas personas que tienen cuentas pendientes con la justicia hondureña o aquellas personas en fragancia que han cometido robos, hurtos o otro delito que atente contra la integridad física de los ciudadanos de aquí del Valle de Sula. Bueno, no se ha tenido mayor información de este ciudadano que asesinó en uno de los centros comerciales del país a un joven. Se están realizando las investigaciones respectivas por parte de los funcionarios de inteligencia policial y asimismo de la Dirección Policial de Investigaciones, analizando este caso en el cual ya esperamos que en las próximas horas se detengan a estos ciudadanos que cometieron este hecho criminal. Muchísimas gracias. Su inspectora Jenny Cartagena detallando un poco sobre las últimas capturas que se han realizado en la zona norte del país. Cota Reporte. Volvemos a Estudios. Muchas gracias a nuestra compañera Tania Elwin por ese reporte.